En cuanto a los resultados electorales son conocidos, no voy a repetírselos a ustedes, pero sí quiero felicitar, ya lo hice personalmente esta mañana, a Inés Arrimadas y a su partido, hablé también con su presidente, que han ganado las elecciones tanto en número de escaños como de votos. Lo negativo de estos resultados, desde mi punto de vista, es que los que queríamos el cambio no hemos conseguido los escaños suficientes para llevarlos a buen término. En cualquier caso, conviene recordar que los independentistas han ido perdiendo apoyos, menos de los que nos gustaría, pero siguen perdiendo apoyos. Sea cual sea la solución que consiga el apoyo mayoritario de la Cámara, el gobierno resultante estará como todos los gobiernos, todos los que hay en España, los que hay en toda Europa, sometidos al imperio de la ley. Yo haré un esfuerzo para mantener diálogo con el gobierno que salga de estas elecciones de Cataluña, pero, como he dicho, haré también un esfuerzo para que la ley se cumpla. Y, por tanto, y es bueno que yo lo recuerde, espero que haya un gobierno que abandone las decisiones unilaterales y que no se sitúe por encima de la ley. Gracias. 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 Gracias.